Dura carta de Mancuso a Petro Pide estatus político para el plan del golpe y arremete contra Danilo Rueda. El exjefe paramilitar pide que el gobierno reconozca a las AGC como un actor político. Dice que el alto comisionado para la paz solo escucha a asesores de las FARC. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso envió una dura carta dirigida al Congreso y al presidente Gustavo Petro en la que critica la gestión del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda y pide estatus político para que el plan del golpe pueda acceder a una negociación de paz similar a las que se adelantan con el ELN y las disidencias de las FARC. En ese comunicado de tan solo dos páginas Mancuso dice que Rueda es un funcionario ensimismado que solo escucha las voces de los asesores de las FARC y le pide al jefe de estado que la tarea colosal de la paz total no quede alojada en las manos exclusivas del alto comisionado. Sobre el estatus político Mancuso plantea una tesis clara. Dice que los grupos paramilitares también han participado en negociaciones de paz y han retomado el camino de las armas como disidentes por incumplimientos a los acuerdos. Así las cosas, se pregunta por qué a las disidencias guerrilleras si les dan estatus político y al plan del golpe no. Sobre esto último Mancuso dice que grupos armados como el ELN, las AGC y las disidencias comparten tres puntos en común que debería garantizarles el mismo trato. Todas tienen control territorial, todas suplantan al estado en algunos territorios del país, todas ejercen control social y político y todas sin excepción se financian del narcotráfico, dijo. Incluso el ex jefe paramilitar fue más allá y acusó al gobierno de justificar el delito político dependiendo de si el actor es de izquierda o de derecha, lo que según él desconoce el papel político de quien lo enfrenta y de paso exacerba y legitima la violencia. Esta omisión consciente del comisionado tiene que ver con la incomodidad que les produce reconocer que aquí hubo otro actor armado de carácter político que fueron las AUC y que el estado suscribió un acuerdo del cual hice parte y que se incumplió casi en su totalidad, que el estrepitoso fracaso de ese acuerdo propició el surgimiento del plan del golpe y otras organizaciones que operan en todo el territorio nacional. Desconocer eso es desconocer a quienes tienen hoy las almas, su historia y su carácter político, porque si hay disidencias en el lado de la insurgencia, también hay disidencias por el lado de las autodefensas y todas ellas comparten como mínimo dos elementos. Uno, que tienen el control territorial real y suplantan al estado en muchos lugares del país, es decir, son un actor político en esas regiones. Dos, que son el resultado de acuerdos incumplidos y falta de garantías, concluyó Mancuso. Esta no es la primera vez que el exjefe paramilitar le escribe cartas al jefe de estado. Hace unos meses Mancuso también le había enviado un comunicado en el que le anunciaba su intención de unirse a su política de paz total. Para esa época el presidente Petro le respondió de manera positiva, ¿que Mancuso quiere ser gestor de paz? Hablemos, si yo lo quiero es que ayude aquí y que deje de haber guerra ahí. Recientemente el Tribunal de Justicia y Paz le concedió a la libertad condicional a Mancuso. El beneficio es durante cuatro años de revisión y aplica para cuando él llegue a Colombia, pues actualmente está extraditado en Estados Unidos. El beneficio es cuanto al periodismo y a ninguna parte de todas las familias. El beneficio es por cuenta de que el cliente se han llegado a los actividades.